Lo interesante de esta obra es que el público escucha a tus pensamientos Porque el chico del medio es el del plano real, que de hecho hace de mi pareja Y los otros dos, uno es como el lado racional y el otro es el lado más como emocional Entonces escuchas los pensamientos que se unen con lo que tú terminas diciendo en la realidad Entonces se vuelve muy divertido